En esta lección, vamos a discutir el marco filosófico que define el enfoque del trabajo de interpretación, también conocido como modelos de interpretación. Y vamos a usar el libro de referencia, So You Want to Be an Interpreter. Discutiremos los cambios filosóficos en la historia de interpretación de lengua de señas en Norteamérica. Y a medida que avanzamos en esto, piensen ustedes en su propia comunidad y en los cambios o tal vez la falta de cambios que han ocurrido en la manera que un intérprete aborda su trabajo, en el punto de vista filosófico de su papel como intérprete y su responsabilidad. Y con eso en mente, seguimos con el video. Empezamos con el tema, la filosofía de la interpretación. ¿Y qué significa eso para nosotros? La filosofía o los modelos de interpretación es un marco filosófico que determina la forma en que un intérprete ve a sus clientes, ve a los roles del consumidor, el cliente oyente y el rol propio, el papel del intérprete. También determina cómo ve las normas o las reglas de interacción entre los idiomas en cual que está trabajando ESL, PRSL, inglés, español. Y cómo ve las normas o las reglas de interacción entre el sordo y el oyente. También es cómo interpreta los preceptos del código de conducta profesional y cómo hace uso de la facultad inherente en el cargo de su interpretación. Los marcos filosóficos incluyen la filosofía del ayudante, la filosofía del conducto o máquina, the machine model, la filosofía de facilitación del lenguaje y la filosofía bilingüe, bicultural, que en inglés comúnmente se llama o se refiere a esta filosofía como the buy-buy model. Y vamos a empezar con la filosofía del ayudante. Es una filosofía de tiempo pasado en cual la perspectiva de las personas sordas generalmente era una en cual eran vistas como solamente su discapacidad. Eran vistas como ser limitadas o incapaces de manejar completamente sus asuntos personales, comerciales, asuntos de empleo, cualquier cosa. Y es una perspectiva de tiempo pasado, pero todavía vemos que la comunidad, incluso los intérpretes, trabajan bajo de este modelo. Y por lo tanto, le correspondía al intérprete ser un cuidador hasta cierto punto. Un intérprete siguiendo esta filosofía sentía o respondía a interacciones como un cuidador, una persona que daba consejos. Y un intérprete trabajaba como un ayudante. Y como se ve en este modelo, el intérprete que opera bajo esta filosofía puede salirse de su rol, salir de su papel, de sus limitaciones profesionales para dar consejo, para enseñar, para persuadir. Y la actitud detrás de este comportamiento es a menudo la creencia que las personas sordas son incapaces de comprender completamente o de participar en el mundo que les rodea debido a su limitación, su base experiencial y también la intolerancia de la mayoría de las personas. En este tiempo, cuando los intérpretes estaban trabajando bajo el modelo de ayudante, es cuando el código de ética de RID, de Registry of Interpreters for the Deaf, ahora el código de ética se llama el CPC, el código de conducta profesional. En este tiempo es cuando se desarrolló parcialmente en respuesta a esos ayudantes que estaban en el campo de interpretación. En esta...